Ok, estamos aquí en Italkar con nuestro amigo Rubén Valenti. ¿Cómo estás Rubén? Bien, muy amable Toño, gracias. Aquí tenemos una Ford Transit, que es a diésel. Platícanos, ¿qué servicios de BG ofreces aquí en Italkar para este tipo de vehículos? Gracias Toño. Mira, lo que hacemos en estos vehículos es lavamos todo el sistema de inyección de combustible, desde el tanque de gasolina lo limpiamos, limpiamos y restauramos la potencia a través de la limpieza al interior del motor en el sistema de lubricación y ponemos el producto que nos asegura o nos mantiene el aceite que ponemos nuevo en óptimas condiciones. Con el BG-Doc, ¿no? Con el BG-Doc, exactamente. Entonces usamos el 245 el tanque, el EPR para limpiar todo el sistema de lubricación y el Dock. Cuando hacemos este servicio de limpieza del sistema de lubricación, ¿cómo sale esa bayoneta? Después de hacer el servicio, sale como si el motor fuera nuevo, sale totalmente limpio. Ok, entonces tú recomiendas a tus clientes flotilleros que cuando traigan el vehículo aquí a servicio, siempre limpiemos el sistema de lubricación con BG. Desde luego que sí, es realmente impresionante ver la diferencia del antes y el después y los clientes inclusive no siempre nos hacen notar que notaron una gran diferencia en su vehículo. Perfecto, porque es muy importante la relación de compresión en los motores a diésel, ¿verdad? Así es, es mucho más alto. ¿En qué teléfonos te encontramos aquí en Querétaro, Esteban Rubén? En el 2240062 y el 2240082. ¿Y la dirección aquí de Italkar, cuál es? Bernardo Quintana, número 546 en la Colonia Arboledas. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.